Mi nombre es Bombay Star y lo que vamos a ver es una clase de Hills Experience, como su nombre dice, es una auténtica experiencia. Una vez al mes, creamos una bomba especial de ahí, mi nombre artístico es Abombay, y lo que hacemos es hoy una coronación. Hace un año me coroné y ahora les toca coronarse a ellas. Ellas son alumnas y lo que queremos es que busquen su mejor versión dentro de este formato, que se olviden de los miedos, que trabajen las inseguridades, las inquietudes y que sean capaces de mirarse al espejo y verse bellas o bellos en este caso. Las bombas que nosotros realizamos en nuestras clases de Hills es una vez al mes. Lo que hacemos es, una semana previa antes, se les manda al grupo de WhatsApp que tenemos interno de la escuela, se les manda la temática, la categoría de lo que viene siendo la bomba que vamos a desarrollar. Lo que quiero es que pasen por diferentes temáticas siempre que busquen su mejor versión, que busquen sus complementos, cómo verse muchísimo más guapas, muchísimo más exuberantes o sobre todo muchísimo más seguras. Aquí es el sitio y así vamos marcando diferentes temáticas según esta cabecita. En este estudio nunca hay límites para nada y en esta clase sobre todo pueden venir tanto hombres como mujeres que quieran buscar esa seguridad, que tengan como un poco esa parte de seguridad olvidada y que ahora mismo quieran trabajar un poco en el autoestima. Esto es sin límites. Lo que me dicen después de subirse a unos tacones es que es muy subjetivo porque realmente en las clases no siempre nos subimos en unos tacones. Al final lo tenemos como artículo fetiche, es verdad que nos da muchísima seguridad, pero muchas veces incluso la clase la hacemos descalzos. Pero ellos o ellas cuando vienen a clase entran midiendo 1,50 pero cuando salen miden 2 metros para arriba siempre. Y no por los tacones sino por la autoestima y el trabajo personal que se desarrolla dentro de las mismas. El drag al final es una fantasía y como siempre se dice venimos desnudos y realmente el mundo es drag porque ya empezamos a vestirnos. Y lo que queremos es que ellas o ellos pongan en sus clases cualquier vestuario, pues quizás ropas que esto yo no me voy a poner, que vergüenza. No, aquí en estas clases todo está permitido y les enseñamos a que se miren, sobre todo entre ellas y ellos, con ojos de respeto que me parece fundamental. Hoy en nuestra clase de Hills Experience, especial coronación, hemos terminado cortando nuestra alfombra roja. Porque para nosotros es un himno y es sobre todo un referente. Esta alfombra recoge nuestras pisadas, nuestra autoestima y nuestra fuerza. Un trocito para cada una de nosotras para que nos proteja y nos dé fuerza. Hills Experience. Si alguien quiere venir a disfrutar de nuestras clases, tan solo tenéis que venir a Huracan's Studios, que estamos situados en Herrontería, paseo a Ramendi 7, aquí abajo, para hacerte disfrutar y a vivir sobre todo la pasión por el baile. El formato de Hills Experience creado por Oliver Nestar nos da alas, nos hace volar, nos hace ser libres y esta forma de vestirnos, la forma de bailar, subirnos a unos tacones, nos da altura a nivel interior y exterior. La verdad es que en mi caso es un antes y un después de Hills. Yo cuando me apunté la verdad es que yo en Tacones prácticamente no he andado nunca, así vestida nunca y entonces pues la verdad es que ha sido todo un proceso de empoderamiento. Entras pues temblando y a ver qué va a pasar porque cada día es una aventura con Oliver y salimos pues bueno, con un subidón total. Todas hemos buscado en nuestro armario que hemos sacado, bueno pues cualquier cosita, cualquier detalle, nos hemos pintado y estamos aquí pues eso, empoderadas, encantadas, luciéndonos. La verdad que es que este formato hace que seas atrevida o que saques lo que llevas dentro. A pesar de ser una persona con mucha seguridad me he dado cuenta que estas clases van más allá de lo que es un baile en tacones. Es saber ganar autoestima, empoderamiento, el ser capaz de mirarte al espejo. Para mí es un gran acierto, así que animo a todas las personas que prueben aunque sea esta modalidad una vez en la vida. Yo soy súper tímida, súper vergonzosa, súper todo, pero dije en mi casa que me iba a comprar un look que ahora no me atrevía a ponerme pero que un día Saona se lo pondría. Pues hoy era el día y Saona se ha puesto el look que tenía guardado en el armario. La vida está hecha para valientes. ¡Os esperamos! ¡En Cris Experience!